Hoy jueves 18 de enero, aquí en Colmenar Viejo, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, acaba de inaugurar el nuevo espacio de la Cruz Roja de esta localidad. Nosotros nos hemos dado un paseo por sus instalaciones y también hemos visto todo el plantel de vehículos que tienen. Bueno, esto es un vehículo de logística sanitaria, el que está preparado para poder tener hasta ocho puestos de actividad asistencial, tanto para pacientes graves como para pacientes leves, según las necesidades de la propia emergencia. Lo vamos dividiendo y se puede realizar actividad tanto de un grado como del otro. Está preparado para poder dar apoyo a la administración pública en lo que sea necesario. La unidad de soporte vital avanzado, UbiMovil, está dotada con toda la electromedicina necesaria y con todo el tipo de material sanitario necesario que solicita las inspecciones técnicos sanitarios de la Comunidad de Madrid. Aquí tenemos un monitor de defibrilador, un respirador automático, bomba de perfusión para poder perfundir cualquier tipo de medicación que necesite unas determinadas mililitros o unas determinadas cantidades. Y tenemos también el Lucas o Cardiocompresor Torácico, que de forma autónoma realiza las maniobras de compresión torácica tanto a los personajes que se encuentran para poder espiratoria y también se usa en caso de traslado en asistemas, pacientes que llamamos en asistoria, corazón parado, para posibilidad de la acción de órganos. Este vehículo pertenece al servicio de unidades móviles de emergencia social que presta a la Comunidad de Madrid. Realizamos una atención integral a todas aquellas personas que se encuentran en una situación de emergencia social y que requieran nuestra ayuda, bien vía 112 o bien que se presenten en cualquier recurso interno de aquí de Cruz Roja. La mayoría de atención que realizamos es en calle, por lo cual tenemos el vehículo adaptado para generar un espacio más íntimo y que la persona se encuentre a gusto y demás. Son cinco unidades móviles que están en toda la Comunidad de Madrid. Tres pertenecen al contrato que tenemos actualmente vigente con la Comunidad de Madrid, con el servicio de emergencia social y dos pertenecen a Cruz Roja y prestan servicio o gobiernan al servicio de teleexistencia a cualquier actividad interna de la casa. Una entidad, la de Cruz Roja, que tiene una trayectoria impecable, un magnífico prestigio y eso es fruto del compromiso, después de tanto tiempo, con las personas más necesitadas, las familias, con la salud, con la vida. Nada es imposible si nos lo proponemos. Es algo que vosotros tenéis muy claro y que también lo tenemos claro en la Comunidad de Madrid. Somos una región que no abandona a nadie y estar cerca de quienes más lo necesitan para nosotros es una obligación y además es vocación. Y a eso se aplica nuestro gobierno con ilusión y, como decíais anteriormente, con ganas. Gracias a Cruz Roja Española por este nuevo camino. Gracias. 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 Gracias.